Hola mis amores, ¿qué tal están? Quédense conmigo porque el programa de hoy está repleto de cosas que tienen que saber. Arrancamos. Y comenzamos mis amores, este programa, este show que tanto le gusta al lagartijón mantener vigilado con novedades sobre el arresto del CEO de Telegram. Durante sus viajes a Kazajistán, Kirguistán y Azerbaiyán, Pavel Durov estuvo acompañado por Julia Babilova, esta chica que están viendo aquí, una entrenadora de criptomonedas y streamer de tan solo 24 años, residente en Dubái. Ella también estaba a su lado en el momento de su detención en Francia. Hasta el 24 de agosto, Babilova compartió activamente fotos en las redes sociales desde el jet privado de Pavel Durov y también de los diversos lugares que visitaron juntos. Ahora crece la especulación de que esta jovencita, esta muchacha, podría haber sido una espía involucrada en la caída del CEO de Telegram. La misma mujer a la que él pretendía mostrarle el París de Macron. Se sabe que Julia publicaba constantemente fotos y geolocalizaciones online, documentando cada movimiento de Pavel Durov. Por otro lado, ella también fue arrestada, pero rápidamente después del interrogatorio fue liberada. Muchos aseguran ahora que supuestamente esta joven es un agente del Mossad y ha sido la culpable de la detención del CEO de Telegram. Por otro lado, Pavel Durov, al parecer, habría sido acusado por 12 cargos criminales. Sus abogados, a raíz de esta información, han asegurado que esto no va a quedarse así. Rusia va a meterse también en la pelea porque ahora sorpresivamente quiere defender a Pavel Durov. Y los Emiratos Árabes Unidos también acaban de exigir a través de un comunicado su liberación inmediata. Y les comparto a continuación el brillante discurso de la ex demócrata Tulsi Gabbard para apoyar a Donald Trump con todas sus fuerzas. Escuchen, porque ha sido brutal. Es un privilegio estar aquí con todos mis hermanos y hermanas en uniforme, especialmente en este día de todos los días. I had the privilegio de joining President Trump this morning at Arlington Cemetery donde he joined dos Gold Star families y los hermanos de Staff Sgt. Hoover y Sgt. G. dos de los que fueron dos de los 13 killed en el Abbey Gate ataque tres años y hoy en Kabul. Y puedo decir que cuando estaba ahí, cuando se quedó en la Wreath de la Comunidad de los soldados de los marines de los marines de los marines de los marines que he sentía la sorpresa que lo compartimos de los que compartimos con ellos en suerte. I felt and saw his sincere appreciation for these servicemen and women who paid the ultimate price and their loved ones who continue to grieve to this day. This is personal for me as I know it is for so many of you here. This is real. It's not just words. I first deployed to Iraq in 2005 with the Hawaii Army National Guard as a member of Charlie Med. As those of you who were deployed during that time know, it was the height of the war and sadly we took many casualties. And every day we were confronted with that high human cost of war and that sadness as we boarded the plane when we left that we were leaving leaving some of our brothers and sisters behind. Only to lose others when we got home to suicide. So I mean what I say when I share with you that I know that President Trump understands the grave responsibility that a President and Commander-in-Chief bears for every single one of our lives. Whether you're a soldier, you're an airman, a marine, sailor, or a coastie, he keeps us in his heart in the decisions that he makes. We saw this through his first term in the presidency when he not only didn't start any new wars, he took action to de-escalate and prevent wars. He exercised the courage that we expect from our Commander-in-Chief in exhausting all measures of diplomacy, having the courage to meet with adversaries, dictators, allies, and partners alike in the pursuit of peace, seeing war as a last resort. The truth is, as we head towards our decision as a country in November, the same cannot be said about Kamala Harris. In fact, the opposite is true, and we're living through this reality today as this administration has us facing multiple wars on multiple fronts in regions around the world and closer to the brink of nuclear war than we ever have been before. This is one of the main reasons why I'm committed to doing all that I can to send President Trump back to the White House where he can once again serve us as our Commander-in-Chief. Because I am confident that his first task will be to do the work to walk us back from the brink of war. We cannot be prosperous unless we are at peace. And we can't live free as long as we have a government that is retaliating against its political opponents and undermining our civil liberties, weaponizing our very institutions against those they deem as a threat. Kamala Harris has done this over the last three and a half years. She won't hesitate to continue that if she is elected as President. President Trump has been their first and foremost target in this because they don't want us as voters to even have the option to vote for him. I've been their most recent target, added to a secret domestic terror watch list after exposing the truth about what kind of dangers we would face if Kamala Harris is elected as President. We as Americans must stand together to reject this anti-freedom culture of political retaliation and abuse of power. We can't allow our country to be destroyed by politicians who will put their own power ahead of the interests of the American people, our freedom, and our future. I am proud to stand here before you today, whether you're a Democrat, a Republican, or an Independent, if you love our country as I do, if you cherish peace and freedom as we do, I invite you to join me in doing all that we can to save our country and elect President Donald J. Trump and send him back to the White House to do the tough work of saving our country and serving the people. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Magnífico discurso de Tulsi Gabbard que menos mal que finalmente abrió los ojos y abandonó para siempre el partido de los azules. Bueno, mis amores, ya seguramente a estas alturas muchos sabrán del bombazo de hoy. Mark Zuckerberg acaba de admitir hace unas horas que recibió mucha presión por parte del gobierno de Joe Biden y que por esta razón censuraba a tanta gente en la era del Vichy Vichy. Además, Zuckerberg dijo que está arrepentido por haber metido la mano también en las elecciones del 2020 y que nunca más lo hará porque siente que falló al pueblo estadounidense y a sí mismo. No se pierdan, por supuesto, la carta completa de Mark Zuckerberg a través de Notición 1. La tienen completa en español. Les dejo aquí arriba el link para que lo vayan a escuchar. Y una pregunta. ¿Ustedes le creen a Mark Zuckerberg este cambio radical, este giro tan pero tan inesperado a raíz de la detención del CEO de Telegram o aquí hay gato encerrado? Y lo nunca visto en Estados Unidos. California a punto de aprobar préstamos de hasta 150 mil dólares a inmigrantes no legales para que puedan adquirir una vivienda. Sí, mis amores, como lo escuchan, esta es la California de Gavin Newsom, el sobrino de Peluchina. Además, si el beneficiario no paga algún mes porque no tiene dinero para hacerlo, el gobierno de Estados Unidos correría con este gasto. En pocas palabras, pagaríamos nosotros, los que sí trabajamos y aportamos impuestos. ¿Cómo se quedan? El mundo al revés. Pero siéntense ahora despacito porque no solo es California. Oregón ofrece también ahora 30 mil dólares por cabeza a cada inmigrante de manera no legal para que también se compre una casita en Estados Unidos. Así de buenos son los demócratas. Este programa, eso sí, no está disponible para los ciudadanos estadounidenses, solo para los indocumentados. Escuchen, por favor. La taxa fundada group is offering $30,000 to new homebuyers. Lauren, you cannot apply if you're an American citizen. What's with that? Why would an American citizen apply for a taxpayer funded program to get $30,000 for a new home? I mean, it's wild. The group is called Hacienda Community Development Corporation. They offer payment assistance in Oregon to DACA recipients, asylees, green card holders, basically any non-U.S. citizen. This is state-sponsored discrimination, Stuart. That's what it is. I mean, it's crazy. That's their goal. They want to open up housing and the American dream to non-U.S. citizens. Okay, I guess that's the reason why, that's why we have an open border, because eventually, these folks will vote and vote Democrat because they're the people who let them in. That's what this is about. Part of me wants to say crazy things happen in Oregon, but I think this will go far beyond Oregon. There is a critical shortage of houses across the United States, particularly in Oregon, and then they're giving $30,000. Esta es la triste realidad que se vive actualmente en Estados Unidos. Si eres una persona que naciste aquí, no te acerques a pedir esta ayuda de los $30,000 en Oregon y mucho menos a la California de Gavin Newsom porque no te la van a dar. Tú sí que tienes que esforzarte y tienes que levantarte muy tempranito a trabajar. ¿Para qué? Para pagarle a ellos. Y mis amores, atentos, porque Robert F. Kennedy Jr. viene pisando fuerte. Ha dicho que se va a encargar de acabar con las rayitas que últimamente tenemos en los cielos del mundo entero. Una persona ha posteado a través de X esto que están viendo donde escribe. Las rayitas por arriba en el cielo causan muchas cositas, etc. Rápidamente, el abogado Robert F. Kennedy ha respondido con lo siguiente. Vamos a detener este crimen. ¡Wow! Ha dicho que va a pisar fuerte, que se va a encargar de muchas cosas y lo va a hacer. No lo duden. Y les comparto ahora una noticia devastadora para la cantante Mariah Carey. La hermana y la madre de la mítica intérprete de la canción All I Want for Christmas is You, María Carey, han fallecido el mismo día. Ha sido la misma cantante quien ha hecho pública esta triste noticia a través de sus redes sociales expresando que siente un gran dolor y pide respeto para ella y su familia y que además no sabe qué ha podido pasar. Por el momento ella también ha querido exponer que desconoce los motivos del fallecimiento de ambas mujeres y la familia ha guardado silencio ante el gran golpe que están viviendo, perseverando y priorizando la intimidad. La madre de la cantante Patricia Carey de 87 años y su hermana Alison de 63 han fallecido increíblemente el mismo día. Las palabras de Mariah Carey han sido tengo el corazón roto tras haber perdido a mi madre este pasado fin de semana tristemente en un trágico giro de los acontecimientos algo que no puedo explicarme mi hermana también ha perdido la vida ese mismo día me siento eso sí a pesar de estar devastada agradecida por haber podido pasar la última semana con mi madre antes de que falleciera agradezco el amor y el apoyo de todos y también el respeto a mi privacidad durante este momento imposible e inexplicable. Mis amores no van a negarme que estos fallecimientos repentinos de la madre y de la hermana de la cantante Mariah Carey no les dejan pensando quién podría explicarse esto por supuesto nadie sabe qué pasó nadie quiere hablar y nadie quiere revelar nada ya saben la nueva normalidad recuerden que ayer comencé el programa contándoles que yo misma había perdido una de mis mejores amigas hace dos años no quiso escuchar así que solamente puedo pedir a todos los que han fallecido que descansen en paz y darles mi pésame para todas las personas mis amores que han perdido alguno de sus seres queridos no por la voluntad de Dios sino por la voluntad de Satanás y el CEO de Rumble lo ha vuelto a hacer el fundador del portal de videos Rumble Chris Pavlovsky apuso ahora a Macron de mentir en relación con su afirmación de que el arresto de Pavel Durov no tiene nada que ver con una motivación política recuerden que ayer les compartí que el CEO de Rumble dijo que se vio obligado a abandonar la Unión Europea debido al arresto del fundador de Telegram y también expresó que lastimosamente Europa se estaba convirtiendo en un continente comunista y que tendría que salir huyendo de allí cuanto antes menos mal que lo consiguió y ahora el CEO de Rumble ha querido enviar este contundente mensaje a Macron respondiéndole a un posteo que hizo el globalista francés asegurando que él sí creía en la libertad de expresión y que el arresto del CEO de Telegram no tenía que ver nada con motivaciones políticas sino era por otras cuestiones las palabras del CEO de Rumble hacia Macron han sido Macron cuando dices que eres partidario de la libertad de expresión estás mentiendo he recibido yo mismo una carta de Francia que lo confirma sin lugar a dudas nos vimos obligados a cerrar Rumble en Francia precisamente porque tú no eres partidario de la libertad de expresión recuerda Macron que Francia amenazó al portal Rumble y ahora han cruzado la línea roja al arrestar al director ejecutivo de Telegram Pavel Durov supuestamente por no censurar el discurso de la gente ahora estamos luchando en los tribunales franceses y esperamos la liberación inmediata de Pavel Durov basta ya de intentar silenciar a la humanidad y por supuesto Macron deja de mentir que bien mis amores el CEO de Rumble valiente y audaz y les digo algo ha llegado la hora de la justicia la ex reportera de la CIDIC Mariana Kloak admite que los medios de comunicación manipularon a los ciudadanos durante la era del bichi bichi atentos porque hay detalles ocultos ustedes me entienden we betrayed la public broke their trust and we had been riding on a reputation of excellence for years and now we were quickly shutting down one side of the debate and how were we doing that we branded the doctors and the experts the CBC chose that we used in our stories we branded them as competent and trustworthy and those who questioned and challenged the narrative were portrayed as dangerous and spreading disinformation and that was regardless of what their specialty was what their background was and what their experience was and I just also want to sort of give you a window into how this affected me personally as a veteran journalist I had solid contacts in the community I had people calling me with stories so I was seeing and I was hearing and I was absorbing all their stories of suffering and pain and they were sharing them with me and these stories weren't being told some were from people who had lost their job because of their vaccination status those whose families had been blown apart and they'd been ostracized university students who were depressed over repeated lockdowns and mandates and parents who were calling me that were agonizing on whether they should back or not so all these stories were sitting inside of me they were left with me and I felt the crushing burden and the weight of their truth not being given a voice and it affected my well-being because these people trusted me and I felt I had failed them and I had let them down it was like I had failed these people as a journalist to give voice to their truth so I had witnessed in a very short time the collapse of journalism news gathering investigative reporting and the way I saw it is that we were in fact pushing propaganda and to define propaganda it's information ideas opinions or images that give one part of an argument which are broadcast published in order to influence the person's opinion and mental health workers have their own definition of propaganda as manipulative persuasion in the service of an agenda mis amores se escucharon bien al principio cuando ya ella llevaba un minuto hablando se sentía mal porque dijo que había gente que estaba mal ya saben por qué cuestiones y sentía que estaba traicionándoles incluso llegó a contar que había padres que se encontraban en la incertidumbre lo hago o no lo hago llevo a mi hijo a que se lo coma o a que no se lo coma menos mal que al final esta mujer ha tenido conciencia es ex reportera porque ha abandonado la cadena dice que no ha podido seguir trabajando para gente que ha silenciado a personas que estaban sufriendo y también es impactante ver que reconoce que se equivocó que falló en su labor de periodista imparcial y que mintió a mucha gente y que por eso el mundo entero está despertando y se está dando cuenta de que el periodismo ha fallado de que muchos periodistas se vendieron por un puñado de dólares y lo único que hicieron fue regar la propaganda que el gobierno de sus respectivos países les mandaba a regar entre la gente y también utilizaron el terror para hacerlo y les muestro a continuación un clip del congreso de robótica en Pekín miren miren Dios mío qué terror este es el mundo ideal de los globalistas macabros un mundo lleno de robots que no tienen emociones sin almas porque yo creo que así saben que serán más obedientes ¿verdad mis amores? aunque yo digo no y me he guardado lo mejor para el final del programa no van a creerse lo que dice ahora la campaña de Kamala por favor vean esto y ahora comentamos today well listen to this Vice President Kamala Harris now supports a border wall she backs a plan to spend hundreds of millions of dollars on Trump's marquee border wall this was a project that Harris once described this way this issue this issue is about a vanity project for this president right and it is a problem of his own making right and listen when I travel this country folks have plenty enough problems that they need their president to focus on instead of a wall on the subject of transnational gangs let's be perfectly clear the president's medieval vanity project is not going to stop them we cannot continue to have an administration and a president of the United States who puts his vanity projects ahead of the needs of the people of our country let me be very clear I'm not going to vote for a wall under any circumstances and I do support border security and if we want to talk about that let's do that but now she wants to quote build that wall I mean will we start hearing that at Harris rallies she has a history of bashing the border wall several years of tweets look at this calling it a quote waste and stupid and while Trump rally crowds have been the ones chanting build that wall for almost a decade Democrats derided them his racist wall at our southern border quest for a racist and sinophobic wall that wall in itself is a racist reaction to a racist myth no matter how you feel about the wall you know I think it's a moral abomination America cannot simply build walls we look foolish to the rest of the world a medieval wall which you can't see through across the length of the southern border will not make us any safer we have to do something other than building a wall it's immoral expensive ineffective and not something that people do between countries a wall is an immoral symbol for our country so why the sudden epiphany perhaps it has something to do with this headlines since February saying that people support the border wall more than ever before but will the American people buy this radical change of heart Harris is betting on it with a brand new political ad she took on drug cartels and jail gang members for smuggling weapons and drugs across the border as vice president she backed the toughest border control bill in decades pero que risa me da resulta que Trump es un demonio según los demócratas que quiere convertirse en un dictador cuando vuelva a ser el presidente de Estados Unidos un racista un supremacista blanco que no quiere inmigrantes que quiere además que perverso construir un muro para que no entre más gente a Estados Unidos pero también resulta un detallito que Kamala le está copiando absolutamente en todo entonces que pasa aquí saben lo que pasa mis amores miedo porque saben que se les acabó el tiempo el tiempo de la verdad y la justicia ha llegado basta ya los oscuros van a caer y van a arder no lo duden